¡Esta es la destructiva! ¡Fue la trompa! Queremos mandarle un fuerte saludo a toda la raza jaripellera a toda la raza de guerreros, saludote viejo Este es el toro maleado de la pinche tromba Sinaloel, semicompa satanás, ¡dice! ¡Fue la trompa! ¡Fue la trompa! ¡Fue la trompa! ¡Fue la trompa!